Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo goza Mandando saludos Para todos los clubes de baile Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los bombos No sé que lo goza Y dice Y dice Guarachera linda Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo goza Ahí va Ahí va El rito y sabor De De El rito y sabor 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 El rito y sabor